¿De qué vais? De Yashiro yo ¿Y tú? De Nikan ¿Y tú? Yo estoy que me hecha en casa de Narancia No sé dónde voy ¿De qué vas? De Narancia Bien, gracias, perdona, no te había entendido Estáis muy bien, estáis geniales Gracias, hasta luego Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde la 15ª edición del Comic y Manga en Castilla y León Acompañadme en esta aventura Vamos para allá amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.